¡Hola a todos! En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un jabón casero de colores. Para ello voy a usar la receta que se ve en la pantalla, porque ya la he usado en otras ocasiones y sé que me va a dar un buen jabón. Como siempre, lo primero es pesar los ingredientes. Primero pesaré mi aceite de coco, luego pesaré mi aceite de oliva, luego pesaré el aceite de girasol y por último voy a pesar la manteca de cerdo que previamente he fundido. Todo ello, una vez pesado, lo estoy mezclando en una olla de acero inoxidable. Voy a omitir la pesada de la sosa y del agua, pero evidentemente también las he pesado. Y ahora disolveré la sosa con el agua. Siempre que hagan jabón deberían protegerse los ojos y las manos. Aunque ustedes no me vean, yo tengo puestas las gafas. Los guantes no me los he puesto por lo incómodo que es estar grabando con ellos. Por eso siempre tengo el vinagre a mano. Cualquier salpicadura con sosa habría que lavarse con abundante agua y rociarse con vinagre. Ahora vamos a mezclar nuestra sosa con las grasas. Y una vez tengamos hecho esto, podemos empezar con la saponificación. Haciéndolo de esta manera, las grasas tardan en saponificar entre media hora y una hora. La reacción de saponificación es exotérmica. Eso quiere decir que desprende calor. Y la reacción termina cuando deja de desprender calor. Esto lo digo porque muchos de ustedes suelen decir que hay que esperar 40 días para que termine de saponificar. Lo cual es incorrecto. Porque como acabo de decir, la saponificación dura una hora como máximo. Esos 40 días que ustedes esperan solo sirve para secar el jabón. La sosa que no ha reaccionado no va a desaparecer en esos 40 días. Creo que próximamente haré otro vídeo solamente para explicar esto más detalladamente. Cuando nuestra mezcla tenga este aspecto cremoso, ya podemos dejar de batir. Los colores que voy a usar son colorantes alimenticios. Se pueden comprar en cualquier supermercado por muy poco dinero. Si no recuerdo mal, estos no llegaron a costar ni 3 euros. También voy a usar pimentón en polvo. No hay que poner demasiada cantidad de colorantes. Con unas cuantas gotitas es suficiente. Los voy a poner cada uno en recipientes separados. Y seguidamente voy a verter el jabón base en ellos. Pero no lo voy a verter todo. Voy a dejar algo de jabón base para que también haya color blanco. Seguidamente mezclamos el colorante con el jabón base. Intentando que quede lo más homogéneo posible. Y ya tenemos nuestros 6 colores. Ahora voy a coger el molde y lo voy a forrar con una bolsa. Para poder sacar el jabón cuando esté duro más fácilmente. Y ahora vamos añadiendo el jabón con los diferentes colores. La forma de ponerlo depende de vuestra creatividad. Existen varias técnicas para lograr diferentes tipos de dibujos. En este caso mi intención es que cuando corte el jabón queden zonas de colores bien diferenciadas. Y por eso lo que hago es alternar con el color blanco del jabón base. Se puede apreciar que los colores no tienen una tonalidad muy fuerte. Si quieren colores más intensos tendrían que usar colorantes específicos para jabón. Como por ejemplo el óxido de hierro. El óxido de hierro con muy poca cantidad le daría al jabón una tonalidad roja muy intensa. El problema de añadir los colores y los aceites fragantes. Es decir los olores. Cuando el jabón aún no ha terminado de saponificar. Es que también van a reaccionar con la sosa. Y como tienen un gran contenido en aceite. También se van a convertir en jabón. Y perderán parte de esas cualidades que tanto nos gustan. Es por eso que los fabricantes industriales de jabón. Primero lo saponifican. Luego lo secan. Luego lo pulverizan. Y entonces es cuando lo mezclan con los colores y los olores. Y una vez hecho esto. Lo vuelven a prensar en pastillas de jabón. Y así no tienen pérdidas de material. Y la verdad es que es buena idea hacerlo así. Porque los aceites fragantes suelen ser bastante caros. Y ese también es el motivo por el cual. Yo casi nunca suelo poner ni colores ni olores a mis jabones caseros. Una vez hayamos terminado de preparar nuestro jabón. Lo dejamos secar. Al día siguiente ya está lo suficientemente duro. Como para sacarlo del molde. Y cortarlo en trozos. De esta manera lo cortaremos con mayor facilidad. Y se secará a mayor velocidad. Como siempre habría que medir el pH de nuestros jabones. Ese sería el pH que tiene el agua sin jabón. Y a medida que el jabón se va disolviendo en el agua. El pH va subiendo. Si el pH fuera mayor que 10 nos veríamos obligados a hacerle un lavado al jabón. En esta ocasión no me ha hecho falta hacer el lavado porque el pH estaba bastante bien. Si quieren ver como se hace el lavado del jabón en la descripción del video les dejaré los enlaces a los videos donde hago dicho lavado. Y como siempre me gusta terminar lavándome las manos para comprobar las cualidades del jabón que acabo de hacer. Pues bueno amigos esto ha sido todo. Espero que les sea útil. Un cordial saludo para todos. Y hasta la próxima.